Ante la cercanía de las fiestas navideñas, muchos son los ceutíes que quieren desplazarse a distintos puntos de la península para pasar junto a sus familiares y amigos estas entrañables fechas. Dos situaciones recurrentes suelen darse a su vez durante estos días en nuestra ciudad. Malas condiciones marítimas y escasez de pasajes para viajar debido a la excesiva demanda de los usuarios. Está bastante mala, se espera bastante temporada fuerte. ¿El barco que pueda salir? Pues será seguramente el barco de las 4 de la tarde, que está completo por cierto para mañana y con perspectiva de ver si algún barco más podría salir. Es decir, ¿sale a ver más de las 5 y media o sale de las 7 y cuarto de la tarde de Transmediterránea? Aún no lo sabemos hasta mañana, por la mañana no sabremos nada. El fuerte viento de Poniente podría condicionar la salida de las embarcaciones rápidas y ya no quedan billetes en el ferry de Balearia del viernes a las 16 horas y del sábado a las 10.45. En el caso de los catamaranes, el viento es peor que lo que es el levante, porque el viento lo que hace es levantar un barco y catamaranes no es bueno, no es factible para viajar así. Según las previsiones, el viernes es el día más adverso, con fuertes rachas de viento de Poniente y olas de hasta 5 metros en el estrecho. El sábado mejora ligeramente el mar y el domingo queda en calma. El sábado hay bastantes opciones de que salga porque está viendo ahora mismo el tema del winguro este y baja el tema del viento y todo eso. Es más facilidad que salga el sábado ya.